Una adolescente asesinó con un arma de fuego a sus padres en su propia casa antes de suicidarse. Los cuerpos de Brian Deformix y Jeanette Deformix, de 46 y 23 años respectivamente, fueron hallados junto al de su hijo Ashton Deformix, una adolescente de 17 años. Según el informe del Servicio del Policía de Greater Southbury en Canadá, los agentes dijeron con los cuerpos de cada uno tenía una herida de bala en la casa de la familia con este entorario. Gracias.